Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 11 de My Jesus Orphan, de su querido trauma orphan, porque está, como siempre, traumado. Esta vez ya no está traumado, pero ya te has quedado con el mote, chico, lo siento. En fin, me había olvidado. Yo ayer tranquilo sin grabar nada y me había olvidado que tenía que grabar Orphan. El huevito, para la gente el huevito, que esto seguramente se subirá después del huevito. Lo que pasa es que estoy esperando a que se suba el avance, que cosa que creo que va a ser muy jodido. Pero bueno, capítulo número 10, ¿qué pasó? Pues nada, básicamente a salir y a empezar a hablar de todo, de que Orphan ha retrocedido mentalmente, que ahora es como más niño, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que era comparada antes. También nos cuento un poco la historia, lo que viene siendo la diosa del destino con la madre de Child Man, que cuál era el propósito de la madre de Child Man y todo y tal. Después Q aparece aquí a reventar con la marioneta, que se descubre que la marioneta es un doll de estos aquí que son hechiceros. Y pues nada, poca cosa más que decir, la verdad es que... ¿Qué queréis que diga este... Que el Ángel va a bofetear a Asalim, porque sí. Y ya está, que no hay nada más que decir, no hay nada más que decir, porque es que no hay más. Porque Magic, Claymon y el resto, pues desde el capítulo 8 no sabemos nada, que sabemos que le había venido la monjita esta, la clériga esta, la rubia, y de ahí ya no sabemos nada más, así que... Pues eso, desde el capítulo 10, o sea, desde el capítulo 8. A ver si en el 11 dicen algo, que no tiene pinta, la verdad. Ah, por cierto, es verdad, que me acordáis, estaban combatiendo, Q los detenían por un momento, porque Asali le detienen en jaque mate, pero como es tonta, Asali a veces, porque lo vagáis a veces, le pegan una hostia y la acaban rajando Asali, Asali queda medio muerta o muerta, creo. ¿Y eso qué haces? Estallar la furia en su querido... Orphan. En fin, capítulo 11, una reverencia a mi guía, después mía. Fíjate, justo decían que no aparecían y justo van a aparecer. La crisis de ruina que se acercaba al continente predita por Easter Shiva fue la invasión de la diosa. Después de recuperarse Orphan, va a usar magia nuevamente. Ya no se ha traumado, pero va a ser trauma Orphan. Y luce contra Kuo y Asali. Kriyo, bueno, Claymo y Magic también se apresuran allí. El acorralado Kuo perfora la cabeza de Orihul, que detiene a la diosa para cumplir la doctrina de la diosa. Y finalmente la diosa cruza la barrera. ¡Uff, fuck! ¿A qué casualidad están diciendo? No, van a tardar unos cuantos años, no sé qué, no sé qué... Y pum, justo aparecen. Justo la atraviesa. Justo la atraviesa hoy. Me cago en todo. A ver. Me tiene pinta que la religiosita se fue a cagar pastizas. A ver. Pues aquí es el momento que explotó toda la magia de Orphan. Parece ser que se ha cabreado al 100%. Va a explotar su magia. Eso que decían que la madre... Que supuestamente la madre de... De echar de manera como una especie de medida... O sea, de retenedora. Para que la diosa esta no saliera a la otra diosa. Y tiene pinta de que va a salir aquí. Vale. Saluda y... Meche tiene pinta que se van a ir de viaje. Eso tiene pinta después del capítulo. Tiene pinta... De que se van a ir de viaje. Vaya, vaya. La parejita. En fin. Luego la monjita. Que no sé dónde está. Creo que está... Ah, sí. Está en la habitación de... De Saluda. Ok. El perrito. El perrito se llamaba ya. En fin. Claymore y Magic están fuera y sonriendo. No sé por qué. Yo creo que eso tiene pinta después de lo del capítulo. O sea, en plan, después de la batalla tiene pinta. Tiene pinta. No sé. No me hagáis mucho caso, pero tiene pinta. Vamos. Al 200%. El pavo este, el mago este, con... No sé qué está haciendo. Otros alumnos de Sherman que está ahí... Que estaba en la torre. Eso sí, sabemos que estaba en la torre colmillo ahí como jefe. Y no sé qué está haciendo. Está en plan mirando. Ya está. Como siempre. En fin. Vamos a ver qué nos trae el capítulo. Iba a decir final. No tiene. No es el final. Que yo sepa no es el final. O sea, en plan. Iba a tener hasta 12 capítulos si no falla memoria. Si no me falla memoria, ¿eh? Que lo mismo no lo va a tener capaz. 11 capítulos. Pues es el capítulo final, señores. Pues es el capítulo final. Bueno, pues eso tiene sentido de las sonrisas y todo. Pues ok. Me acabas de ver cuando se enteré de que... Me rí fuerte. Pincha, Orfant. Ok, pues a disfrutar del avance final. 12. No sabía que era el final de edad. Te juraba que eran 12 con la temporada pasada. Pero bueno, vale. 11. A ver, Orfant, ¿qué vas a hacer? Este combate epicardo... ¿Te vas a morir aquí? ¿Esto es mi final? En fin, yo... La respuesta final es que te encuentras. No, no, no. Joder, trauma, Orfant. Me cago en tus muertos. Ha salido muerta y todo rajada en el pecho. Y mira cómo se levanta la cabrona. A ver. A ver. Vale, aquí Orfant se queda trauma en plan de... Ha salido. No se han muerto. Yo no puedo hacer nada más. Porque recordemos que está un poco trauma todavía. Ya no se ha tanto trauma, pero está un poco trauma. Yo moriré aquí. Una cubra tiene cerrado al otro. Ha salido como mierda muerta. Este es mi final. Ya... Orfant está esperando su final sin defenderse. Joder, Orfant, cabrón. Te pintaba de mamado y ahora estás vuelto mierdas. Al final yo... Aparecen todos ahí. ¿Acaso es la poesía? Tienes que encontrar la respuesta al final tú mismo. Ha salido... Y ahora... Es que está todo rajada. Ha salido y se levanta. Capítulo número 11. Traidor. Rebelde contra mi Dios. Y vamos a un Orfant en Putisao. Como aquí. En Putisao. Que no va a durar, la verdad. Un poco más que decir, la verdad. Un poco más que decir porque no tiene pinta de que haya nada más, la verdad. Pues... Yo sé porque hay gente que dice, la waifu era... Hay gente que dice, ha salido waifu. Para mí era la hermana. Para mí era la hermana la waifu. Pues en fin. ¿Qué decir de Orfant en esta segunda temporada? Pues bueno. Mejor que la primera ha estado. Para empezar, yo creo que ya he dicho varios capítulos. Pero mejor que la primera ha estado. Esta tenía un poquito más de ritmo, más de acción. Como la primera que era súper ultra lentísima. Ojo, no estaba mal. Pero estaba súper lentísima. Está, bueno, ha estado un poquito mejor de la primera. Ha tenido más ritmo, sí. Eso te digo que ya no ha sido lento. Ha sido más movidita. Me ha gustado. Pero ha estado un poquito mejor que la anterior. Solo. En cuanto a disfrutártelo, viéndolo. Un poquito mejor. Porque te juro que a veces me daba pereza verlos, la verdad. Pero bueno. Tercera temporada, no sé. No lo veo, la verdad. Pero quién sabe. Oye, porque si de repente la primera temporada iba a acabar. Y a los seis meses, nueve meses, nos anuncian otro anime de Orfant. Pues, a saber, a esperar. A esperar medio año, a lo mejor. Quién sabe. Y ahí toda esa temporada. No lo sé. Pero para mí me da a entender que va a haber tercera temporada. Si la gente me apoya. Va a haber tercera temporada para continuar y para terminar la historia. Para empezar. Para terminarla. Porque todavía sigue la historia de Orfant. O sea, la ha dejado todavía creo que por la mitad, creo. Y todavía falta un montón para terminar la historia de Orfant. Así que pues nada más. Pues eso. De nota. Ni le voy a poner nota porque no sabía qué decirte. Y eso. O sea, recomendable para verlo. Si te quieres pasar un rato viendo animes antiguos remasterizados. Pues vale. Si no, pues no. Así que pues nada. Final de Orfant. Nos falta. Solo nos falta grabar el huevito de temporada. Que yo repito, cuando se suba este vídeo ya estará subido huevito seguramente. Así que pues nada. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Y nos vemos.